... Fue una tremenda satisfacción, la verdad la culminación de un trabajo de mucho tiempo, creo que es lo que sentimos todos, cuando Florencio salió de la superficie, nos emocionamos todos, mineros duros, otros no tan mineros, ingenieros más blandos, todos nos emocionamos, vi lágrimas en los ojos de todos, y eso refleja lo que sentimos todos, una emoción gigantesca de decir, bueno, lo que hemos trabajado tanto culminó, o estaba empezando a culminar en ese minuto, con éxito. Y cuando salió el último rescatista ayer, porque ahí terminó el rescate, cuando Manuel González llegó a la superficie, ahí ya la alegría fue desbordante, a pesar del cansancio, estuvimos muy contentos de haber cumplido ese ciclo. La importante parte del trabajo, quiero decir, lo que hemos hecho aquí, con una equipo muy especializada, un trabajo que nunca se ha hecho antes, así que creo que el conocimiento, las capacidades de estas personas, son los elementos principales para este rescate. Estaba muy confiado, sí, porque se habían hecho las cosas muy bien, nosotros habíamos ensayado toda la semana, aunque era un espacio mucho menor, pero habíamos ensayado y sabía que iba a resultar bien, de hecho, ese día habíamos revisado el tiro antes, por unos videos, sabíamos que estaba en buenas condiciones, y otra que nosotros, la mayoría de nosotros somos mineros, o sea, yo convivo diariamente del interior de una mina, y para mí no me da a dónde llegué yo. ¡Bien! ¡Grande, Manuel! ¡Bien, Manuel! Más que nada en la residencia diciendo misión cumplida y gracias a todos ustedes también por la participación a todos nuestros jefes, la planificación, yo subiendo arriba le dije a don Manuel Montesino que este es un trabajo mancomunado, toda la gente que trabaja, quiero resaltar a la gente que hace aseo, a la gente que reparte el agua, hasta al ministro que es lo más importante que tenemos en este momento acá, hasta al presidente, todos cumplimos una labor y creo que se hizo bien y eso resalta el orden y la disciplina que puede haber en este país cuando las cosas se quieren hacer. Arriba no, pero ahí.